Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Plito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation Porque hace escasos minutos ha surgido una patente, una noticia, una información sobre una vez más el tan rumoreado nuevo mando DualSense Pro Pro, entre comillas, un mando mejorado que, atentos todos, tendría, utilizaría fluidos no newtonianos ¿Qué significa esto? Porque aunque parezca que esta palabra es, pues bueno, muy científica, no es nada más que una cosa muy sencilla que ahora explicaremos Antes que nada, aquí en la fuente de la descripción, artículo, primer enlace, segundo, tercero, todas las noticias que voy a ir comentando Las tenéis en la página web, si queréis enteraros antes que nadie, antes de la publicación de este vídeo, de las noticias Seguirnos en el grupo de Telegram, que lo cerré por tiempo limitado y ahora lo he vuelto a abrir por tiempo limitado Somos 379 suscriptores, vamos a ver si llegamos a los 400 Así que está abierto ahora, uniros al grupo de Telegram para uniros de todas las noticias al momento en el que las suba No cuando publico el vídeo, sino en el que las suba, si queréis enteraros los primeros, mucho antes que muchas páginas web Pues ahí lo tenéis, toda la información, lo digo porque el otro día leí un comentario diciendo Jeje, Prito, vas con retraso Y no, amigos, no voy con retraso, ya lo he publicado en la página web muchísimo antes que en muchos canales de YouTube Que parece que si lo publicas en YouTube es como que tienes la exclusividad En fin, que no pasa nada, ahí lo tenéis todo Y atentos todos, porque DualSense Pro para PS5 parece ser que hay pasos que indican este movimiento Una nueva información dedicada a este supuesto mando Habla de algunas mejoras en la retroalimentación analógica háptica En internet se puede encontrar una nueva patente, que la podéis ver en el primer enlace en la descripción Ahí tenéis la imagen, en la página web, digpritoneta.com Que habla de una posible mejora del mando o que quizás de algún tipo de versión Pro Yo creo que yo he puesto más por una versión Pro En concreto la patente señala que los patchs analógicos utilizan un fluido no newtoniano Para conseguir una mejor respuesta háptica Un fluido no newtoniano, aunque suene a alta tecnología exclusiva de Sony De los japoneses ahí dándole duro Básicamente es simplemente una sustancia que se comporta como un fluido cuando no está bajo presión Mientras que cambia de viscosidad si se aplica una fuerza Se puede crear un fluido no newtoniano simplemente por ejemplo mezclando agua y fécula de patata Sony no utilizaría esto lógicamente, pero en otras palabras esto no es nada revolucionario Pero podría permitir que un posible mando DualSense Pro de PS5 Ofrezca un tipo diferente de respuesta háptica mucho mejor que el actual Como siempre recordad que una patente no indica un proyecto real en producción A menudo las empresas aseguran sus ideas sin dar vida a lo que imaginas Una patente que ya la tienen en este caso Pues habrá que esperar a ver si Sony tiene algo que anunciar en el futuro Un stick analógico con un fluido no newtoniano Pues lógicamente podría permitir realizar acciones por presión Como acercarse o alejarse al pulsar L3 o R3 Así que bueno, es información, es cositas que creo que tenéis que saber En el primer enlace en la descripción tenéis toda 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 la información Así que apoyadla con un buen like que se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo De hecho estáis viendo la patente en la otra pantalla Si YouTube me deja Así que agradecerlo ahí a tope, compartir la información y seguimos informando Y ahora atentos, segunda parte de la noticia Los planes de EA hasta marzo de 2023 Los vais a descubrir en este vídeo Y en el segundo enlace en la descripción Donde podréis ver que es real, que son las pruebas Y es que, como ya sabéis La agenda de lanzamientos de EA Se presenta repleta para los próximos meses En lo que queda de 2022 El editor, lógicamente Sacará varios juegos Pero el primer trimestre de 2023 Que es el último del año fiscal 2022-2023 La compañía contará Con un total de 5 lanzamientos EA detalló brevemente Este calendario de lanzamientos Como parte de su reciente informe fiscal trimestral Curiosamente, de los 5 lanzamientos mencionados 2 no han sido anunciados oficialmente Para esta ventana de lanzamiento Uno de ellos, según EA Es una IP importante Mientras que otro se describe como un título asociado En cuanto a este último Es muy probable que EA Se refiera a Star Wars Jedi Subirbor Que puede haber sido anunciado oficialmente Pero al que todavía no se le ha dado Una ventana de lanzamiento específica Más allá de un vago 2023 Los informes, sin embargo Han afirmado que la secuela de Acción y Aventura Saldrá en febrero o en marzo La IP principal no anunciada Es más bien un signo de interrogación Es posible que EA se refiera a Skate Pero la empresa desarrolladora Full Circle Ha insistido en un par de ocasiones En el que el juego aún se encuentra En una fase relativamente temprana de desarrollo Está por ver Si podrán lanzarse en los primeros meses de 2023 Y además de estos dos juegos no anunciados El último trimestre del actual año fiscal También veremos los lanzamientos del remake De EA The Space El próximo juego de PGA Tour Y el próximo juego de Super Mega Baseball En cuanto a 2022 EA tiene FIFA 23 Madden NFL 23 NHL 23 Y el próximo juego de Need for Speed Para los próximos meses Así que Ahí está la información Creo que es muy interesante Podéis ver la prueba de que es real La imagen Y nada más Seguimos informando Y ahora atentos Se ha anunciado AEW Fight Forever Se anuncia oficialmente Un nuevo juego de lucha Y es que el desarrollador japonés Yux Ha sido sinónimo de títulos Con licencia de la WWE Durante más de dos décadas Pero esa larga asociación Llegó a un sorprendente final Cuando el estudio Terminó su asociación Con el titular de la licencia 2K Games Poco después Se confirmó Que Yux Se había asociado Con AEW Que es la All Elite Wellesley Para el desarrollo De un juego de lucha Libre De competencia Y en el tiempo transcurrido Desde entonces Han surgido Nuevos detalles Sobre el juego Y ahora Sin embargo El juego Ha sido anunciado Oficialmente Se ha confirmado Que AEW Fight Forever Será publicado Por THQ Nordic En colaboración Con el desarrollador Yux Y AEW Games Al parecer El juego Va a pasar A un nivel Completamente superior Con combates Tag Team Que presentan Secuencias de maniobras Por equipos Realizadas Con comandos sencillos Además Se ha confirmado Que el juego Contará con un profundo Modo carrera Una larga lista De los luchadores Más populares De la AEW Y la posibilidad De crear tu propio Luchador Escenarios característicos De AEW Varios tipos De combates Diferentes Modos de personalización Multijugador online Tablas de clasificación Y mucho más Tenéis el trailer Completo En el tercer enlace En la descripción Así que No os lo perdáis Y por último Hablamos de NBA 2K23 Que presenta Nuevas mejoras De gameplay Y es que Atentos todos 2K ha detallado Las primeras mejoras En el gameplay De NBA 2K23 Que se ha renovado Casi Pues todos los aspectos De su jugabilidad Y es que Atentos todos Los atributos De tiro Son una nueva Característica Que da A cada tiro Características Propias De tiro Que ayudan A determinar La efectividad En el lanzamiento Habrá 5 nuevos Medidores de tiro Para elegir Y 2K Ha afirmado Que se desbloquearán 15 más A lo largo del año El Pro Stick De NBA 2K23 También ha recibido Mejoras Con nuevos combos De gestos Que permiten Nuevas vías de ataque Tanto para los tiradores Como para los pasadores Y también se ha modificado La forma de lanzar Permitiendo que los jugadores Seleccionen Animaciones más específicas En los juegos anteriores Los jugadores Solían realizar Accidentalmente Pues acrobacias Que son más fáciles De defender Lo que provocaba Frustración Y se ha añadido Un nuevo sistema De aumento De adrenalina Para reducir La cantidad De regates Excesivos Ahora cada vez Que un jugador Utilice una ráfaga De energía Para sortear A un defensor Gastará Uno de estos Impulsos De adrenalina Para que no sea Todo el rato Pues esa Esa sensación De estar jugando Contra un rival Que domina el juego Y es un tío Que es un chetao Y te da impotencia Y a la mínima Pues ya te está Apalizando Básicamente Hay muchas mejoras Que parecen ser Que harán el juego Un poquito mejor Así que estaremos Atentos a mucho más Porque es uno de mis Juegos favoritos Todas estas Y muchas más noticias En la página web Digipreteneta.com Así que visitadla Recordad compartir Los artículos Y nos vemos En Telegram Chao, chao